Para el seminario, mis hermanos, para el servicio del seminario, para el servicio de sanidad del alma, de sanidad del cuerpo, de sanidad de todos los que tienen que recibir, pero hay que dejar un pueblo dispuesto a recibir lo que Dios quiere, gloria a Dios. No se va a dar lo que estamos en la vida de todos, lo que estamos en la vida de todos, lo que crees es que crees, y al perdón es posible. Lo que nos va a hacer es que nos va a hacer una relación poderosa, de la alma del Señor. Gracias a Dios, este miedo, este miedo, este miedo, por todos sus trabajos. Gracias a Dios. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias a los que se han NFTаний. ¡Ahora! 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 Gracias. O sea, al final todas las campañas que se han dado en Venezuela están divididas y la enseñanza de cómo recibir este poder a los que son líderes y cómo administrarlo está en tres días del seminario atrás. ¡Gloria a Dios!